buenos días amaneció bien? amaneció bien? y la tos? y la tos? un poco me pegó la tos jarabe? este no? este? esta bien, esta bien pastillas? este me dio el para todos para todos me dio el guardala que bonito se mira, miren la batea le cayó bien que bonita la batea y el blanco? cual blanco? blanco? que era? taza? que era? la batea blanca, alopidio blanca? blanca? si sabe? lo voy a buscar no esta ahi? no esta ahi abajo no? con queso lo va a hacer? con queso y que mas? queso y cebolla, tomate que mas? no mas? no mas? ya tomo cafe? el usado me dio un café de la mañana un café con leche como él también no quiso no por qué don Pancho yo no me pido nada yo me bajo de la cama me pongo el agua yo y me pongo a tomar café buenos días aquí estamos con doña Beba estamos en vivo desde su casita ya la vio de esa película ya la vio hay que ver si mira la batea quien gana quien gana este es el caballo quien gana este está viendo el caballo blanco el caballo blanco viene contra todo el señor ese si a qué hora se levantó doña Beba a qué hora se levantó usted por la hora que fue Gonzalo fue Gonzalo y Pancho también no se bajó a la cama salió Gonzalo y salió a la mente a la calle fue a la noche Pancho ya se sentí y se salió para afuera no salía ni el sol no anda afuera en la calle que va el modo que va a ser lío el modo no el lunes vamos a ir a Hermosillo doña Beba el lunes el lunes allá la va a ver a Gonzalo qué hora viernes viernes mañana sábado domingo y el lunes bueno si la foto está viendo si la foto los vatos los vatos mira está viendo la foto mira ya comió a don Pancho buenos días Mirna Lucero beso doña Beba don Pancho de Argentina la Costa Atlántica gracias doña Beba tiene hijos sí Regina gracias qué ricas calabacitas con queso saludos Fabiana y familia buenos días Fabiana y su Panchito gracias son buenas para picar las calabacitas miren no se ha cortado doña Beba no se vaya a cortar eh ya no la delgadina don Pancho la delgadina no se la supo no la canción la delgadina 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 pero allá los chocolotes no se la supo no pero en el carrito ah sí en el carrito sí pero le voy a decir a Ramón que le iba a decir se cantara le iba a decir sabía el lechero no le dijo pues que le hubiera bailado no le duele la pata ya para bailar la delgadina la delgadina tan entretenido vino la película aquí saludos para doña Miva de la comarca lagunera Alejandra Martínez Rosy Castillo saludos a los abuelos de doña Miva Don Pancho Dios los bendiga carica las calabacitas con queso así las picaba mi mamá hola de Dallas Texas Andrew Ruiz Norma Hurtado bendecido día doña Beba Kera Tavares buenos días Fabiano Panchito y doña Bebita les envío muchos saludos y bendiciones hola doña Beba su nana Shona hacía estas comidas su nana Shona su nana Shona hacía calabacitas las calabacitas todas hacía ella todo todas frijones y ponía y ella me decía cuatro kilos iba a poner el vijol cinco kilos ponía yo cinco mucho vijol una olla y dos haces quizá no leña ah y ponía la olla a la mitad de agua yo le hechaba le hechaba la agua al vijol para echarle la olla ¿le hechaba sal? sí le hechaba el vijol y le metía leña ahí de la mezquita de Guantamar ¿le mezquita? sí le hechaba la sal y todo el punto de la sal me dijo no hecha mucha sal no hecha mucha sal no hecha mucha sal el vijol no hecha la comida salada me decía ah 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 bueno no le voy a salir usted le voy a echarle ya ya le hechaba a ella mi nana ¿tu nana? ¿le echaba la sal a ella? me paga la mano le sale y no me muy mala le voy a echarle el sal el vijol no paraba yo no doña Beba trabajando todo el día haciendo una cosa haciendo otra no paraba yo ya le comía los coches tenía coches mi nana ¿también? ya le comía los coches y ahí iba con las vacas ya sacando la leche ¿lo doñaba también? sí la leche y y ahí si 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 iba a hacer tortillas de maíz mi nana ¿también? de maíz pues se juega mis tíos ¿sabes qué hacían? mis tíos ¿al monte? echaba lonchi echaba lonchi y todo y bajaba con las las vacas allá sacando la leche dos botes de leche dos echaba ahí para hacer el queso la echaba ahí a la leche para hacer el queso hacia el queso mi nana ¿y usted también hacía queso? ¿eh? ¿usted no hacía queso? en la contra para allá tenía mi tata ¿vacas? no le ponía me cate yo no no le pegaban una patada le dejaban así en un banquito me ponía aquí y me ponía aquí le dejaban así para bajar la leche una vaca mi nana trajo a ver quién ganaba ¿y quién ganaba? una vaca mi nana trajo a ver qué va a ganar hijo y yo miraba mi tata ¿y don Pancho no sabe ardeñar? no no me vio él no me vio él no me vio ¿pero no sabe ardeñar? no ¿sabe? le empalme le empalme ¿qué más le va a hallar? doña bebé ¿qué más le va a hallar? ¿eh? ¿qué más? ¿y eso quién comió? ¿Pancho? ¿quién comió? ¿quién comió? sacó a esto a él le gusta mucho ¿qué busca? la huevo esta pues no se mira no se mira aquí era el aluminio no se mira nada la madre pues me da que ir ¿sabe? ¿no está abajo? no ¿me mira? no ¿quién es esta? no el ancho el blanco ¿blanco? el blanco ay no se ¿quién es esta? ay esta te decía ahí está doña bebé esa yo estaba asustado esa te decía yo ¿está bien la batalla también? ajá ahí está don Pancho sí ¿está asustado doña bebé? ¿eh? ¿está asustada? asustada ahora sí me voy a picar la cebolla la cebolla la cebolla ¿dónde está la cebolla? a ver déjame ayudarle a ver ahí está ¿qué más? ¿con más que no hay? sí ¿uno? ¿otro no hay? sí con esto bueno aquí está haciendo unas calabacitas con queso queso doña bebé ¿y el queso doña bebé? eh ahí está el queso ah sí ahí tiene queso ahí ya lo vi qué bonito se mira la batalla miren ¿quién es la tabla? sí la tabla de Facundo no corta nada no corta nada el cuchillo no los saca Pancho ya nunca los saca filo de Pancho los cuchillos no? no que los saca eso sí tiene filo de cuchillo de aquí tiene filo de cuchillo de aquí ¿que le saque Pancho? le digo nunca lo saca ni eso hace nada Pancho le digo ni a gusto porque no quiero decir ni nada ¿por qué no le saca filo a los cuchillos? ¿eh? le dame a gusto le hablo ¿por qué no le saca filo a los cuchillos? ahí está la tabla la piedra ¿qué? no ahí está la piedra ándale sáquele venga les traigo los cuchillos ¿cuándo les pago pues? unos días más no sé qué día van a decir ¿ah? van a decir luego ¿qué les van a decir? ahí en el banco ¿el banco? sí mire don Pancho aquí está la piedra mira te digo nada 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 ¿cómo huele la cebolla no? pues aquí está doña Beba muy animada va a preparar unas calabacitas con queso ya picó las calabacitas en la batea miren cómo se mira la batea y ahorita está picando la cebolla me gusta cuando saca la lengüita ¿un Pancho? me gusta mucho Pancho venga la tele dice Sanchura doña Beba gracias a Dios por su salud y por darnos la alegría de verlos compartir en familia Dios es grande y no un Diosito chiquito que los colmes de bendiciones de bienestar salud armonía y de muchas convivencias por compartir y que las podamos celebrar Gamis Olga Mar ¿qué busca? para mí para mí sí porque tengo ahí ah gracias esta es la cámara ay doña Beba ahí está una bolsa ahí está bien gracias qué lindo él sacó todo esto la comió un salo un salo ¿no? y todos se tortillaron la comió él sacó todo esto cebolla y todo sacó para que no faltara para que no batallaran si no fuera yo bueno voy para doña María anda para allá ¿quiere ir con doña María? estuvo bien ¿no? ¿mande? estuvo bien la subida ahí para doña María ¿quiere ir para allá? sí tomar soda ¿no quiere que la lleve yo? en el carro más tarde más tarde lo que coma vengo por usted ¿la pica aquí? ¿la pica aquí? ¿la cama? en la cama venga para allá ya flota venga 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 Con los zapatos Que linda doña Bel Peñales, no Sáquale fino los cuchillos, ándale Levántese, venga, hágame caso Venga, venga pues, ándale Ándale, allá está la piedra, venga Allá está, allá está Venga, venga Allá está la piedra Allá está, mire, con los tomates Sáquale, para que no se enoje doña Belva, sáquale filo Ya le va a sacar doña Belva Ya le va a sacar Filo La va a sacar filo Cuchillo Venga para acá, don Pancho Aquí está, mire Ay, mamá ¿Cuál cuchillo le quiere, doña Belva? Este Ah, los cuchillos Sácale este primero No, 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 no Échale agua poquita Ah, le echo agua Allá le saca con ella, sientes allá en la cama Buenos días, Javier Lameda Aquí vamos a doña Belva haciendo comida Dios los bendiga con Salud ¡Abelva! ¿Dónde está, Pachito? Ya le está sacando filo Así ya, así ya huyó de lo de doña Belva Porque no se enoje ¿Quién enseña a sacar filo? ¿Quién enseña a sacar filo? ¿Usted solo? ¿Sí? Qué guapa doña Belva para cocinar Pero ahí don Pancho no le saca filo a los cuchillos A esos cuchillos Ya le está sacando No, Panchito Hermosa doña Belva Don Pancho Moni Orozco María Álvarez Qué hermoso abuelito Que Dios los bendiga Con muchos años más Lo bueno que no para doña Belva Es bueno para que no se entuma Saludos Quería visitar a su amiga María Más tarde la voy a llevar Acá me pica la cebolla en la mesa Ella lo dijo que le gusta picarla Aquí en la cama Bien menudita no doña Belva Bien picadita Bien menudita La cebolla Gracias nena Ortega Me encantan sus videos Muchas gracias Teresa Alzate Bedoya Lo mejor de mis viejitos Gracias Vayan por tanto amor para ellos Y tu bebé Fabiola la más bella Muchas gracias Hermoso don Pancho Doña Belva Dios los bendiga Siempre gracias Vayan por compartir Y cuidarlos mucho Dios te bendice A ti y a tu bella familia Gracias Quiero mandar un saludo Para la farmacia Benavidas Que está Enfrente Más o menos En la Y La llama Si A los trabajadores de la farmacia Benavidas De la Y No me acordaba Tenía ese Saludo pendiente Gracias por vernos Hermoso doña bebé Como te quiere Cami verdugo Si Bien linda doña bebita Ahí me atendía el pan Le dio gusto Que vino doña María No Que bueno que vino doña María En su día Doña María Si Me decía mucho Que no la miraba No doña Más tarde la voy a llevar No la miraba Bendiciones para los tres Me encantan Los videos Delfina Eliserio Hernández Juana Cota Buenos días Saludos María Álvarez Saludos De tu familia Fabián Ya tienes una niña Muy hermosa Muchas felicidades El nacimiento De tu niña Gracias Mary Lara Hola Fabián Silvia Alanis Que hermoso Yo sigo sus videos Desde que les empezaron A arreglar su casita Bendiciones Gracias Kay Rodríguez Bendiciones en este año Saludos desde Italia Gracias Hasta Italia ¿Qué? Para echar la cebolla A ver Le dieron otra vez Aquí No ¿En la otra taza? Para echar la cebolla En la taza Aquí Le traigo los tomates El tomate Agua picado Te lo voy a traer Yo ahí Quédese Le voy a traer El tomate Toma un papanchito De enero Otro ¿Ya lo afiló Este? ¿Ya? Si A ver A ver Vamos a dar Las tomatitas Saludos de Tijuana Marta Martínez Alma Valenzuela Buenos días Saludos de Pandel Y feliz compañero Doña Beba Gracias Ana Valenzuela Por las estrellas ¿Qué dice? Aquí Hay una persona Que quiere donar Dos euros Romana No crean Bueno Irme a Pineda Mejor que los pique En la mesa Sentada Los tomates Sueltan jugo Y puede ocurrir La cama Aguas Pues ella quiere Picarlos aquí ¿Aquí le gusta Picar la Verdura Le sacó Pancho Ya no Le voy a decir Que le saque a este Le voy a dar A este Necesito Sáquale a este Ahorita bueno Bueno Este Ahorita le saca Sáquese así como va Está bien Tiene mucho trabajo Miren Ya pica bien Ya le sacó Pancho Ya le sacó Chiquito De él Sale Nada Nada De él Nunca Sale No le pone Las pilas Ahí lo tiene Para nada Feliz De reyes A todos Pueblo Hermoso Mery Lara Saludos A ver si anda Con la mala No quiero Le diga nada Anda de mala A ver si anda Con el mono Con el mono Macarena Acevedo Castro Saludos A doña Que me hace Acordar a mi madre Román Adriana Del león Bendiciones A la hermosa Fabiola Gracias Cande Paredes Romero Saludos Feliz Año Lupita Vega Muy hermosa Tu niña Fabián Se parece Mucho A ti Muchas Gracias Se te Como un descalcito Añaga Está picada Vino a la película ¿Ya la vio Esa película Doña Ya la vio Saludos A Fabiola A la princesita Gracias Ana Lissette Galindo Saludos Y bendiciones A doña Beba Tenida Félix Hermoso Doña Beba Nos da El ejemplo De que Su edad Este Este El Calo Blanco A ver Este Ven Atrae Atrae La otra Barri Este El Calo Blanco Viene Este Mira Ven Atrae Atrae El El Caballo Este El Caballo Blanco Este Esta Este Viene Atrae Mata Mira Lo Mata Si Si Este Este Lo Vio Todo El Señor Tirado Si Mata Tinerá Félix Hermosa Doña Beba Nos da El Ejemplo De que Su edad Dios le De Fortaleza De Hacer De Comer Y Todas Sus Actividades Domésticas Dios Bendiga Gracias Corina Corina Santos Saludos Para Doña Beba Y Don Pancho Y Para Tif Kennedy De Texas Así Ha sido Don Panchito Chepilón Pero Es Hermoso Que Bien Corta No Erika Villanueva Cuando Tu Bella Hija Fabiola Crez Que Vea Tus Videos Se Sentirá Muy Buriosa De Tener Un Papá Tan Bueno Y De Grande Corazón Dios Bendiga A Todos Gracias Erika Villanueva Gonzalo Mi hijo Me dice Ahora Diga Mañana Que Va Empalme Porque Muchos No Iba A ver Los Hijo Tiene Familia A casa De Todos Estuvieron Encasados Ya Todos ¿Cuántos Tu Dos Cuatro Cuatro Dos Mujeres Y Yo Yo Los Cuatro Se han casado Ya Los Cuatro Vamos a ver Cómo Sigue Pancho Aquí ¿Cómo Va Panchito Mero ¿Qué le Cuesta Pues Ayudar A Doña Beba A ver Toma La Delgarina No Se va A cortar No No Haga Eso Se va A cortar No 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 Delgarina Como La Delgarina Buenas Tardes Saludos Desde Matamoros Tamaulipas Blanca Salazar Blanca Salazar Manda Saludos Rosy Martínez Ajá Rosy Martínez Hola Fabián Este Bendiga Y para Tu Princesa Fabiola Saludos Don Panchito Desde Matamoros Tamaulipas Hola Doña Beba Que hermosa Es Se ve Gracias Francisca Rivera Ay Doña Beba Yo Quiero Ver La Receta De Las Calabazas Y Ella Entretenida En La Película Si Está Muy Picada Blanca Salazar Saludos Matamoros Tamaulipas Ya Terminó Aquí Ya Acabó La Llor Ya Acabó Que fuerte La Cebolla No 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 hace llorar La Cebolla Llora No Antonio Sepúlveda Bonita Tu labor Fabián Saludos De Phoenix Arizona Muchas Gracias Gracias Por Las Estrellas Reina Saludos Reina Amor Eterno Saludos De Saltillo Blanca Salazar Hermosa Silvia Romero Loredo Saludos De Tampico Tamaulipas Alicia Pérez Álvarez Ejemplo Para Todos Esa Lina Pareja Doña Beba Y Don Pancho Siempre Echándole Ganas Hoy Muy Costado Don Pancho Se casó Ayer De Bailar Saludos Saludos Bendiciones De Querétaro Gracias Teresa Plasencia Que Deja Llegar A esa edad Y Tener Esa Lucidez Y Esa Gana De Vivir Dios Siga Dando Saludos A Doña Beba Y Don Panchito Dios Te Bendiga Saludos Matri Telen Jalisco Y Esa Doña Beba Ah Este Ah Ya se la sabe Todas las películas Este Eh Que Que Hay Ahí Ya La Vio Esa Está Muerto Una Flecha Flecha Viejo Flecha Lorena Huerta Gracias Población Estrella Siempre Los Veo No No Me Pido Ningún Vídeo Saludos A Doña Beba Y Don Pancho Feliz Siqueiro Saludos Y Bendiciones Activa Una Fiesta De Estrellas Saludos De Querétaro Fue Cuida Mucho Doña Viva Don Pancho Si El Próximo Uno Tiene Su Consulta Con El Doctor Leonel Doctor Que La Prisa Su Cirugía Cómo Va Panchito Ya No Termina María Ruiza Martí Gil Hermosos Saludos De Querétaro Fayan Cuida Mucho Quiero Un Besito De Don Pancho Para El Año Nuevo 2024 Corina Santo Don Pancho Quiero Un Besito Quiero Un Besito A Corina Santos Ahí Está Y Ahora Doña Beba Que Va Achar Ahí No No Quiere La Ollita Esta Esta Blanco Sabe Había Ya No Hay No No Blanco 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 No 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 Me Acuerdo Te voy a Comprar Una Si No Le compro Una Alicia Pérez Álvarez Hay Don Don Pancho Hasta Me Me Tocó Beso Bien Coqueto Que Bellos Besos Don Panchito Bendiciones ¿Se sale? Se sale Se sale Felicidades para los tres Un abrazo fuerte De año nuevo Activa una fiesta De este día Dice aquí Unos 52 Quedan dos minutos No sé Que sea eso Felicidades para los tres Gracias Guadalupe Servín ¿Qué va a hacer Doña Boracayte? Ya Pérez ¿Cuánto le faltan? ¿Tres? ¿Tres? Ya Doña Gonzalo No lo puso Bien La cortina Yo se le puse Bien El otro Está allá Se subió En la silla Este Gonzalo Este No lo El otro Debajo El banco Lo di a él Para lo pusiera Allá Está bien Pegado abajo Este Quedó bien Allí Dejan pasar A guisar Doña A ver A sus calabacitas Aquí hay bolsa Mire Para la basura Eh Llamelo Panchito Ya me lo termina Mire Faltan dos Ya 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 Aquí Bendiciones para todo Y que hasta Este año Este sea de mucha Prosperidad Saludos Y cosas buenas Para todos Agua Así Y luego Pringa Pringa Manteca Bendiciones para todos Gracias Sandra Poblet Lionel González Buenos días Don Pancho Doña Beba Y que Dios los bendiga Esa de ahí Mira Mira A ver ¿Qué es la guisara? ¿Qué es la guisara? Desde Capiata Paraguay Saludos Dolores Coriaga Gracias ¿Qué quiere La guisara de la tapadera Oño ¿Qué es la guisara? Sí ¿Qué es la guisara? Esa es la guisara La guisara ¿La guisara? Esa es la guisara Tenía yo Ah Esa es la guisara ¿Sabe? Ah Sí Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Muy trabajador Añabueba Bendiciones Gracias Un Pancho Sacando el espino Más Vamos a morir Me gusta Todo Me voy a una Toda la ciudad Toda la mamá Saludos Bendiciones a ustedes Desde Puerto Peñasco Buen día Gracias Angelina Madrid Estélico, bendiciones para los tres Buenos días, bendiciones Que se cuiden de este frío que está haciendo Que no se vaya Don Panchito de Lago Guadalupe Samaro Saludos para todos y feliz año nuevo Saludos para la noche Don Panchito siempre los veo desde hace tiempo Estuve en su cirugía y recuperación Rosy Ramírez, muchas gracias Ah, este es la muchacha, mira Ah El señor Ah Este, mira, ahí está, mira Ah, sí No lo vio, muchacho No lo vio No lo vio ¿Qué pasa, doña Beba? Retira Salud, Pili, bueno Saludos, doña Beba Gracias Lourdes Rodríguez Qué rico, bueno, con él Muy trabajador Algunos en su edad Las miro mucho Saludos para todos Sí, el día de antier Cumplió 87 Él Está muerto el caballo, doña Beba Se murió Se murió El caballo tirado ¿Qué pasa, doña Beba? Está viendo Ya Sandra Poblete, yo ya no tengo a mis abuelos Sandra Poblete ganaron Y Y Más no Yo ya no tengo a mis abuelos Y hace poco perdí a mi padre Me da mucha alegría ver a esos viejitos queridos De cierta forma llenando ese vacío Qué hermoso señor de la misericordia que tiene doña Beba Y aquí está Estela Rodríguez Te cortó Te cortó ¿Dónde? A ver El dedo ahí El dedo le cortó Deja, deja Te cortó ¿Cómo va, doña Beba? Hola, saludos y bendiciones Un fuerte abrazo Estela Rodríguez Gracias Qué hermoso el señor Ya lo leí Ok Hola, saludos Doña Beba y Don Pancho Don Pancho de Argentina Besos a Fabiolita Gracias Esther Díaz Hasta Uruguay Argentina, perdón Ya, Panchito ¿Cómo huele ya? Saludos y bendiciones Para usted y su familia Bendiciones para Don Pancho Doña Beba Feliz año María Loguera Rodríguez Salud para tu esposa Y tu hermosa Beba Y tu mamá Dios la bendiga Manzana Manzana No come panche nada No No A ver, Panchito Ábrela y ponle La bala manzana Ábrala Ábrala llave Ahí queda una pared Si quiere llegar a comer Que es un ovejito Rostela Rodríguez Gracias Ya le va a echar la cebolla La cebolla La cebolla El tomate ¿Le gustan a Don Pancho? Sí, a él le encanta ¿Le encantan? Sí Las papas Eso Un queso La cebolla La cebolla Tenga Tenga Saludos, abrazos, bendiciones de San Antonio, Texas Fabián Feliz año Nuevo Todos ustedes Don Pancho y Doña Beba A ti Fabián Gracias Petra Leija Estela Rodríguez Besitos al besucón Dice Don Pancho Sí Besitos al besucón Dice Alma Cabanillas Hola, ayer empecé a ver sus videos Saludos desde Mazatlán, Sinaloa Muchas gracias Bienvenida Miriam Isabel Rodríguez Saludos para todos los personajes de Guillermo San Pedro de la Cueva Son gente muy trabajadora Sigo Sus videos El primero que lo hiciste Doña Beba Los veo desde Perú Muchas gracias No, 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 no ¿Cómo sale usted? No, no ¿Cómo sale usted? Gracias Gracias Panchito ¿Qué trabajadora Doña Beba? Eva Jiménez ¿Quién le abrió eso? ¿Usted le abrió? Me puso A la olla Ah, la olla Acá la olla Los mijoles Aquí Me puso allá afuera Hizo allá afuera Qué bueno ¿Ahorita le voy a echar el queso? A la olla Lo voy a echar Qué rico Buen provecho María López Ya Panchito Saludos de mexicanos Me encanta verlos A todos Muchas bendiciones Ana Berta Hola Hola Fabián Saludos de Doña Beba Don Pancho Desde Chicago Muchas gracias Aquí andan haciendo comida Don Pancho sacándole filo Se cortó ¿No Panchito? Tiene la olla Tiene la olla No es agua en todo Doña Beba Ya Panchito Ay, ay, ay Está todo No Doña Beba Se puso a jugar con los cuchillos Doralud Cortés Lourdes Tabanico Saludos de Doña Beba Don Pancho Amelia Jiménez Saludos de Doña Beba Desde California Romana Adriana León Saludos Hay Doña Beba Que es tremenda Eva Jiménez Estela Rodríguez Zaragoza Gracias Fabián Por cuidar de Dios Se les quiere Dios los bendiga Siempre Muchas gracias ¿Es para todos No me dijo Sí No yo no sé Una para tomar Para todos Eso ¿Alcanzó poche? Este Se va a bajar ¿El tren? El tren Los señores Esto Mira 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 El viejo Mira Ahí va El pie de pan Román Adriana León Que lindos abuelos Dios los bendiga Siempre María De Lourdes Cruz Vázquez Háganle un té De orégano Para los dos Es muy bueno Se subió Ya Mira Mira A la madre Le cayó El lomo Lo mata Oño Otro Mira ¿También? ¿También? Uh-huh Mira Otro Por lomo Cayó ¿Qué hace Oño? ¿Qué hace? Pero cuando está Andando la máquina Sale por abajo ¿Por abajo? Sí Mario María Rodríguez Yo padezco de la tos Y me dieron un remedio Una naranja La picas con un tenedor Y la pones en la Mecha de la estufa Luego le pones Miel de abeja Y sale Y primeramente Dios A mí se me quitó Hágansela Por favor Muy bien Muchas gracias Ahí se bajó Ya Y las calabazas La calabaza Saludos Fabián Un abrazo Para Doña Beba De Jaltiplán Veracruz Muchas gracias ¿Cómo huele? ¿No? La cebolla La cebolla La cebolla Huele bonito Saludos a Tlaxcala Ana Paredes Gracias Tanpa Molina Toma Molina Romo Fabián Ponle a cocer Una cebolla Morada Con limón Ajo Y miel De abeja De abeja Y que sea De abeja Y que sea un carabe Eso toma Las cucharadas Al día Para los dos Y el lechero Panchito ¿Está dormido? ¿Está dormido Lechero? Ya la vas a dar el queso Doña Beba Creo Sandra Ortiz Saludos desde Durango Gracias Rosy Ramírez Saludos de Saltillo Coahuila Huele muy rico Esa calabacita Bien rico huele La cebolla La cebolla Cuando se fría Se guisa Un queso Anda con el queso Doña Beba Lo último Ya creo ¿Cómo huele el queso? Para Chile Mercado Saludos Felicidades Desde Boston Para Don Pancho Doña Beba Que Dios los bendiga Cuide y proteja Siempre Julia Aguilera Hola Feliz año Dice Voy al ba Tulto 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 TUT Tiringo T cuộc Men T service T T T T T T T ¿Vale? Ya lo picó el queso Ya Te voy a echar El queso Hay que llamar esa cocina Doña Bebe, feliz año Saludos de Empalme, Israel Daza, Barraza, Tito Fuimbre Gracias Juanita Valenzuela 87 cumplió el día 3 de enero Así, Antier Valdivia Lupita, saludos a Doña Bebe Felicitaciones por su cumpleaños Antier fue Talpa, Molina, Romo Una cebolla, unos 5 ajos El jugo de 2 limones Y miel de abeja Le pones a cocer Y luego lo licuas Aquí está el queso Ya para echárselo Anda limpiando ella Muy hacendosa Ya va a estar la papa, Panchito Bien Muy bendecido día Para Doña Bebe Y Don Panchito Y para ti Fabián Lameda Dios te bendiga grandemente Por estar siempre con ellos Y tu linda familia Feliz año nuevo Que haya pasado Super feliz año Con tu nueva familia Fabiola Lameda Y tu esposa Son mejores deseos Saludos cordiales Mis bendiciones Muchas gracias María Valenzuela Que linda ¿Tienes queso ya? Me voy a echar queso Miren que rico Si que no más es rico ¿Tú te vas a estar ya Oye? Te voy a La sal Ahí está Falta la pura sal ¿Tienes hambre, Panchito? Hey ¿Tienes hambre, Panchito? Si Mira, este Ah ¿Qué pasa? Ahí es un pocho A este ahí, mira Saludos de Fabián Benicentes para Don Pancho Violeta de Hernández Que no le ponga Mucha Lo saca Que no le ponga Mucha sal Lo haré ahorita Dice Francisca Rivera Rosa, Marta, Terangri Jalo, buen día Que feliz Paso su cumpleaños Y para ti Fue bien Que la tienes Muy bien Marta, Bonilla Saludos para Don Panchito Los bendiga Ninfa Ganales Saludos Bendiciones de Texas Mi respeto Para la señora Todavía hace comida Mil bendiciones ¿Qué saca Doña ¿Qué es? Se metió De la flecha Está muerto Sí Fabián Fabián Estaba más bien Ángeles Que maravilla Estar en un En vivo Con ustedes Un fuerte abrazo A Beba Por su cumple Que Dios La siga llenando De bendiciones Y por supuesto Para tu hermosa Familia Y tu pequeña Fabiola Adiós con ustedes Gracias Ángeles Isa Muchas gracias Rosy Ramírez Voy a hacer La calabacita Así se ve Muy rica La hago Diferente Una nueva Forma de guisarla La receta Doña Beba A ver que sale Dice que tal señor Dios la bendiga Saludos Fue muy hermosa Tu bebé Gracias Elvia Zapata Que rico Buen provecho Gracias a Dios Que Doña Beba Todavía cocina Fue bien Que hermosa Que está Fabiolita Dios los bendiga Marta Bonilla Mira No hay nada No hay ¿Cómo está eso? A ver Lo metieron ahí Vivo ¿Vivo? Sí Lo metieron Y lo metieron Muerto El esperado Balazo Esmeralda Vera Solís Hola Fabián Hermosa Doña Beba Hermosa Que buen corazón Tuyo Fabián De dedicarle Tu tiempo A esos abuelitos Juanita Valenzuela Córdoba Que ricas Calabacitas Se antojan Tita Fimbres Genoveva Ansures Saludos A mi toqueño Por allá Por las caras Vamos a ver Cómo anda Cómo sigue La calabaza Se me antojaron Esas calabacitas Qué rico provecho Ya están Doña Beba Fierta Feliz cumpleaños Saludos para todos Rosa Frías Saludos de Zacatecas María de Los Ángeles Santos Buenos días Dios los bendiga A los tres Saludos Ana Delia Cortés Saludos Muy lindas Dios los bendiga A los viejitos A tu familia Hoy y siempre Muchas gracias Falta la sal No más No le eches Mucha Poquita Ya están Las calabazas Muy bien Miren que rica Qué vaya Tu niña Fabián Muy hermosa Sacándole Los gases Aquelín de Fabiola De California Gracias Rosa Marta Terangri Jalga Eso fue anoche El video de Fabiola Que le estaba Sacando los gases Se me quedó dormida Se miraba muy tierna Por eso lo compartí En ese momento Porque me gustó Qué rico Amelia Villarreal Mancito Vengas a comer Venga a comer Ya está Ya está No ya Ya está Ya está Mi abuela Estaba lavando Una piedra En una piedra Gracias Mira de Los Ángeles Santos Qué rica Qué rica tan Corina Santos Gracias por los Gracias por los Corazóncitos Buenos días Dios los bendiga A los tres Saludos Ya está Panchito ¿No va a comer? Hola Lupita Rodríguez Hola Lupita Rodríguez Hermoso Doña Viva Haciendo Colashi Así le decimos En Sonora Saludos De California Dios los bendiga Siempre Qué linda Flores Lupita Manso Molina Hermosa Tu princesa Cuídala mucho Del frío Bendiciones A todos Lorena Medina Qué rica Se mira Bendiciones Mi hijo A todos Liz Valencia Hola Se murieron Corina Santos Yo quiero ir un día Para allá Conocer a todos Cuando guste Pita Guizar Hola Hermoso Saludos Rosario Álvarez Beltrán Buen día Saludos Para Doña Beba Y Don Pancho Herminia Zúñiga Mendoza Que me Dios los cuide Y bendiga Porque gracias A mi Dios Que me Guiza Doña Beba Saludos A Doña Beba Y Don Pancho Yo a Fabián Cuídense Muchos Yo los llene De salud Bendiciones De Villajuares Sonora Gracias Qué linda Herminia Zúñiga Lupita Rodríguez Fabián Ojalá Pudiera Visitarlos Cuando guste Lo pararon Ya Lo van a parar Muchachos Se subió Y El Caballo Blanco Francisca Rivera Ah Si Si La baba Y toda Incómoda Y le preguntaste Si no se moja Y ella dijo No Y terminó Toda mojada Ándale Panchito Siéntese Allá Siéntese Allá Siéntese Allá Angélica Arce Hola Fabián Hermosa Bebé Un saludo Doña Bebé Don Pancho Connie Heredia Venga para que coma Venga Siéntese aquí Ya está Doña Bebé Muy bien Y sigo muy emocionados Porque dijiste Mi nombre Fabián Qué lindos Gracias María de Los Ángeles Santos Muchas gracias Por estarnos viendo Juanita Valenzuela Córdoba Si Puebla Si Tanto que Batallaba Willy Villa Muy buenos días Bendecidos días Miren Con ganas De cocinar Cuanto hay Cuando hay salud Así es Muy bendecida Doña Bebé Porque la cirugía Que tuvo Pues Fue muy Delicada Aquí anda Gracias a Dios Aquí está Un saludo Un saludo para Doña Bebé Y Don Pancho Que Dios los bendiga Desde Hermosillo Gracias Pati Muñoz Él está preparando Don Pancho Para comer Las calabacitas Con queso Que acaba De preparar Doña Bebé O sin querer Llegué aquí A saludarlos A ver A darle su pastilla Más que nada Y la encuentre Picando Las calabacitas Y ya me quedé Aquí Ya me quedé Para ver Cómo hacían Sus calabacitas Don Panchito Le sacó Filo A los cuchillos Buenos días Bendiciones Blanca Corral Coronado La bonita La bonita Bendiciones Para todos Fabián Saludos Juanita Valenzuela Bendito sea Dios Crossy Martínez Que rica Calabacita Consuelo Provechito Para todos A comer Fabián Rico Ándale Me encanta Mirar Los bendiciones Por Y saludos De Phoenix Aizona Alma Aguilar Alma Dora Memorena Saludos Y bendiciones Muchas gracias Lopita Saludos Fabián Cuida mucho A tu bebé Del frío Ahí va Doña ¿Va a comer ¿Va a comer ya? Eh Ya Ya Bueno Coma pues A ver Cómo salieron Pruébelas Pruébelas Buenos días Hola Adelante ¿Cómo están? ¿Estás grabando? Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y por qué? ¿Tú eres hijo de la mala? Sí ¿Qué es hijo de la mala? Sí ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Tú eres hijo de la mala? ¿De dónde viene? ¿Andas solo? No Yo con mi señora Ah Fue a tu casa ¿Y la abrieron? Está tu papá Ah ok Está bien Feliz compañero Doña Bebita Qué rico Yo ya estoy en la cortadera De las verduras Francisca Rivera Muy bien Ahí me dice Cómo le salieron Francisca Rivera A las calabacitas Que está preparando Aquí está don Pancho Llegan un seguidor Aquí desde Hermosillo, Sonora ¿Cómo se llama usted? Jesús Oton Jesús Gracias Por estar aquí Y visitarnos A don Pancho Ándele Sí Hola Hola Mucho gusto Adelante Pásale 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 ¿Ya ven estado Con la llamada ahorita? Sí Venimos temprano Pero ¿Pero si les abrió la puerta? Sí Ah ok Sí Bien 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 Provechito don Pancho Braudelia Rellano Muy bien A ver Panchito ¿Cómo está? Bien Está bien cocida ¿Está bien cocida? ¿No está salada? Está bueno corazón Siéntese ahí Sí Mi bendición es Lidia Linda Casillas ¿Y usted no va a comer? Rito Rito Muy bien Puebla Pue Panchito ¿Ya la probó? Sí Pues ya la probé Hoy voy a hacer calabacita Saludos de Los Ángeles Gracias Esther Isidor Ándale Muy bien Muy bien Me despido Muchas gracias Mande A saludarlos Gracias por estar aquí Venir a visitarnos El Museo de Sonora Adiós Gracias por esta visita Don Panchito aquí Terminando Empezando a comer ¿No Panchito? Muy a gusto Muy a gusto Siéntese Y Doña Beba ¿Eh? Cumplió años anterior Y aquí está muy bien Sí Ya vino ¿Vino muchacho? Sí Sí ¿No? Puse el pinto allá Acá foto Ah Repinto ahí Ahí estaba Ahí afuera Ahí Bueno me despido Gracias Gracias Kenia Pineda Malde El Pancho estaba allá Y yo estaba en la silla Ahí Ah Muy bien A ver Pancito Déjeme aquí No es para probarlo Un poquito Déjeme Voy a grabar Así Vamos a probar Aquí Se me antojaron También ¿Están buenas o no? ¿Están buenas? ¿Están buenas de chal? Sí ¿Están buenas? Sí Adiós Ajá Muy buenas Adiós 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 mi abuela Adiós mía a la gente Adiós Gracias Adiós pancito Adiós